Suba esa noche Vamos a ganar la pareja Señamos el truco de los niños En el aire, en el gol, si señor Vamos a ganar ese abrazo ¡Vamos a ganar, señores! ¡Vamos a ganar, señores! ¡La música junca! ¡Vamos a ganar, señores! Señores, la música junca. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! En los octubreos, un segundo En la кол说óm. Laugh, Sammy! Para el conocimiento En el interior ¡Vamos! 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 ¡Vamos!